Buenos días a todos. Mi pregunta sería, ¿daba usted algunas cifras que dice que de 142 personas detenidas son narcomenudistas? Sí. O sea, ¿detenciones generales en Tijuana? Sí, de carpetas de judicialización, ahora sí que solicitudes de audiencia inicial de judicialización de vinculación, 42% son de delito de narcomenudeo. Y también hablaba usted de que ya no se les va a procesar, pues que ahora se les va a mandar a la Secretaría de Salud. No sé si nos pudieran dar más datos de operativamente cómo va a funcionar esto, porque pues entonces si no la Secretaría de Salud, ¿dónde va a poner a tanta gente en estas condiciones? Lo que pasa es que en el momento que lo turnan al imputado, a la persona que cometió ese ilícito, ahí en ese momento se califica de legal la detención, posteriormente se vincula por el delito, vamos a suponer de narcomenudeo, y automáticamente ellos solicitan la suspensión del procedimiento. Pero ahí nosotros efectivamente, lo que usted dice tiene razón, es un trabajo sí muy grande por parte tanto del Poder Judicial como de la Secretaría de Salud, que hemos estado avanzando para estar preparados para ellos. Y sí, efectivamente, no es que vayan a estar en un lugar recluidos en la Secretaría de Salud, sino solamente le van a estar, como son delitos que no ameritan en algunos casos la privación de la libertad, ellos lo van a estar monitoreando. Ahí mismo, en la parte de la Secretaría de Salud, en esos programas de salud que ya les mencionó el secretario, van a estar acudiendo y se van a estar reportando periódicamente, quincenalmente, semanalmente a todos ellos, pero no significa que los vayan a tener en algún lugar, sino solamente van a llevar un control para ver el avance que están teniendo ellos. Y el tratamiento, ¿no?, que les va a dar la Secretaría. Sí, el tratamiento que les va a dar la Secretaría. ¿Puedo agregar algo? Adelante, adelante. Con su permiso. Sí, es un trabajo de mucha coordinación. Agradezco al magistrado presidente lo que hemos hecho en estos meses previos. Es un trabajo de coordinación. Nosotros, nuestra responsabilidad va a ser cuando ellos nos envíen a una persona que cometió algún ilícito bajo la imprencia de las drogas, tenemos ya 15 puntos distribuidos en todo el Estado. Se llaman Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, donde contamos con psicólogos, psiquiatras, con médicos generales, con enfermeras, con gente que nos va a ayudar a poder, obviamente, evaluar de primera intención y darle un seguimiento al proceso de rehabilitación de esta persona. Si no, no va a estar internado en la Secretaría de Salud, pero hemos hecho un convenio también con centros de rehabilitación, que de momento hay un grupo importante de ellos que están interesados y que ya han sido certificados por la Secretaría de Salud en cuanto a que aplican un método científico, que respetan los recursos humanos y que ayudan realmente a la reintegración de las personas. Va a ser un trabajo de gran coordinación y de mucho beneficio, seguramente. Muchas gracias, magistrado. Lo que nosotros buscamos como parte de la justicia terapéutica es precisamente rehabilitar a esta persona. Es decir, que para que no vuelva, ahora sí que sacarla de ese círculo en el que él está, a través, ahora sí con el apoyo de la Secretaría de Salud, pero para efecto de que no vuelva a caer con nosotros. Eso es lo que se trata. Los resultados en estados como Chihuahua han sido muy alentadores en el sentido de que esta persona pueda, ahora sí que, reintegrarse a la sociedad. Ese es el fin de la justicia terapéutica. Nosotros no los queremos tener cada tres, cuatro meses en ese sentido. De hecho, algo muy importante es, tú llegas ahí, solicitas la suspensión del procedimiento, pero tú la puedes solicitar una sola vez. Una sola vez tiene que transcurrir dos años para que la puedas volver a solicitar. Entonces, ese periodo es en el que él se va a rehabilitar. Y son delitos no graves. Sí, exacto. Son delitos no graves. Y sí es muy importante que lo que buscamos en ello, incluso estuve la semana pasada adelantándonos un poquito en un programa de prevención del delito también, a nivel nacional, que Tijuana lo están señalando como parte esencial de todo el país, para un programa muy similar en cuanto a los jóvenes, con independencia o no, que tengan alguna adicción. Entonces, lo que estamos buscando ahorita es tratar de reintegrar a estas personas, tratar de ahora sí que rehabilitarlas. ¿Qué tal? Buenos días, gobernadora, magistrado, secretario. Preguntarle en específico dos cuestiones. Uno, saber si para el próximo año usted va a plantear que haya recurso para el Poder Judicial, específicamente para capacitación de jueces en esta materia, en caso de que fuese necesario algún tipo de capacitación, y también justamente para mantener el programa, este piloto que se ha tenido de las pruebas de fentanilo para la CEMEFO, porque sabemos que esa es una parte importante de la estrategia. Y en un segundo punto, ¿cómo asegurarse de que las personas que van a pasar por este proceso no terminen teniendo muchos de los problemas que tienen las personas que salen de la cárcel, que es no pueden encontrar trabajo? En muchas ocasiones el hecho de que tengan un récord significa complicaciones para ellos. Hay muchas empresas que no contratan a personas si tienen algún tipo de antecedente penal, y en muchas ocasiones eso los lleva a tomar trabajos que podrían nuevamente llevarlos a esa situación. ¿Cómo poder apoyar desde el Poder Judicial para asegurarse de que no haya ese otro camino complicado para estas personas, en las cuales sus oportunidades laborales, que al fin y al cabo si tienen una oportunidad laboral, ayuda a evitar que pasen malos tiempos? ¿Cómo asegurarse de que eso sea una realidad? Gracias. Gracias. En el primero de los cuestionamientos, afortunadamente hemos tenido por allá está nuestro buen amigo Alejandro, de Departamento de Estado de Estados Unidos e INL. Ellos nos han proporcionado un vía convenio, y ya hemos mandado capacitar a algunos jueces que están seleccionados para este programa. Estuvieron en la ciudad de Juárez, en la ciudad de Chihuahua, que ya son tribunales que llevan avanzado este programa, y ha sido parte de INL, un servidor estuvo en Estados Unidos también, como parte de la capacitación de este programa. Y para el próximo año no tenemos, ahora sí que no requeriremos, si acaso nomás la cuestión de las plazas que ya habíamos platicado, pero no es algo que marque en el presupuesto de una manera considerable, ni que no se vaya a realizar por falta de presupuesto. Esto es solamente algo que se va a proyectar y vamos a caminar. Respecto a tu siguiente cuestionamiento, algo que me gustaría comentar es, en la suspensión del procedimiento no te queda ningún récord, ¿verdad? Suspensión del procedimiento no te queda ningún récord. No es como un procedimiento abreviado, en el cual ya te declaraste responsable y ya te va a marcar. Entonces, sí vamos a trabajar, pero yo creo que es la estrecha colaboración que tenemos que tener con el gobierno del Estado, con diversas áreas, no solamente Secretaría de Salud, para seguir tratando de reinsertar a esta persona. Ellos en el momento que ya siguen en este periodo del tratamiento, ellos van a tener más contacto con estas personas, con este enfermo, y es lo que nos va a ayudar a poderlo reinsertar dentro de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.